Aquí les traigo este bello regalo Para mi gente un merengue sabroso Con alegría hoy yo vengo a cantarle Hoy con mi grupo yo me siento dichoso Con alegría hoy yo vengo a cantarle Hoy con mi grupo yo me siento dichoso Que buena sabrosura Agarre su pareja, diversión campesina Porque si los alegra Que buena sabrosura Agarre su pareja, diversión campesina Porque si los alegra Como se goza una buena parranda Bailando alegre Música campesina Ese puntero que toca la guitarra Con sabrosura a todos nos fascina Ese puntero que toca la guitarra Con sabrosura a todos nos fascina Que trine esa guitarra La fiesta sigue buena Yo le sigo cantando Será hasta que amanezca Que trine esa guitarra La fiesta sigue buena Yo le sigo cantando Será hasta que amanezca Que trine esa guitarra Así Opa Sabor Apretadito Carito Que trine esa guitarra La fiesta sigue buena Yo le sigo cantando Será hasta que amanezca Que trine esa guitarra La fiesta sigue buena Yo le sigo cantando Será hasta que amanezca Que amanezca